¡Suscríbete al canal! 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 Te aviso, mi amor, que soy Polarradio Te aviso, mi amor, que soy Polarradio Te aviso, mi amor, que soy Polarradio Te aviso mi amor que soy Si vas a un rojo no me importa si te empuje Una llamada no te sirve pa' responder El viento si te digo que hoy te quiero Que te quiero ver, que te quiero ver Pésate sola y decirte quererte un poco No me indialices, eso es muy peligroso Yo fui humano y ahora hay que sentir Ahora hay que, ¿qué? Sentir liberación Vibrar De esta adicción Perdimos las hojas de rutas Ya todo vuelve a ser tan mágico Hay cosas que no se pueden elegir Te aviso mi amor que estoy por la radio Te aviso mi amor que estoy por la radio Te aviso mi amor que estoy por la radio Te aviso mi amor que estoy por la radio Radio Te aviso mi amor que estoy por la radio Te aviso mi amor que estoy por la radio Te aviso mi amor que estoy por la radio Te aviso mi amor que estoy por la radio Te aviso mi amor que estoy por la radio Te aviso mi amor que estoy por la radio Te aviso mi amor que estoy por la radio Te aviso mi amor que estoy por la radio Muchísimas gracias 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 Gracias